El tango seguro lo sabe, Maura. ¿Y hay alguno por ahí? Ay, no pisas el color, que no te puedo ver. No me te hagas vergüenza, yo no me da tu poder ver. Yo quiero lo que se va a tener, siempre mirando. Ay, ya no me viste, pero no, 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 no. La vida es tan grande, sin sentir emoción. En plana que sea hombre, y se puede responder. Y no, yo le cobre, igual que una mujer. Mamula, que aunque el insulto me hagas. Ay, mamula, que con la presión de la casca. Mamula, que son los extremos y el mujer. Mamula, que son los extremos y el mujer. Ay, mamula, que son los extremos y el mujer. Ay, mamula, que son los extremos y el hombre. Mi nombre es el tuyo, por el sueño al ator. Y vos, que una besa, oíste aquella espabia bajas de las cabezas. Cobarde sin chiquitar el mal, me tené tu padre. Con tu alma te mató. Te juro por mi padre, te tengo compasión. No vuelvas a mi pieza, hoy que mi corazón se ha hecho para el hombre. Y vos, que un hombre nos lo paró. Mamula, que aunque el insulto me hagas. Mamula, que como a ti te achitaste. Mamula, que solo te crees valiente. Cuando una noche de parra, te ves en frente de una mujer. Mamula, que solo te... Mamula, que solo te... No, eso lo quiero, a los amables. De este último salgo te lo voy a dejar a ella.